Y seguimos bajando, con su lupo ¡Iberia! He leído tu carta y me puse a llorar Al leer esa carta me muero por tu amor No puedo creer lo que te pasó Quisiera correr para detener En tu carta me dices que te vas a casar En tu carta me dices que me vas a dejar No puedo creer que te casaras El destino fue cruel para los dos ¿Y cómo amaneces? ¡Bailando! He leído tu carta y me puse a llorar Al leer esa carta me muero por tu amor No puedo creer lo que te pasó Quisiera correr para detener En tu carta me dices que te vas a casar En tu carta me dices que me vas a dejar No puedo creer que te vas a casar No puedo creer que te casaras Más amargo es amar ¿Qué será malo? Has matado mi ilusión Amor, mal alor Como sufrido, por favor Como sufrido, por favor Que amargo es amar Que amargo es amar Cuando la pierdes Que amargo es querer Cuando te engaño Más amargo es amar Y sin ser amado Has matado mi ilusión Amor, mal alor 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 Gracias por ver el video